Con el fin de constatar cada uno de los procesos del Referendo Popular del Código de las Familias, autoridades electorales del municipio de Niquero efectuaron la prueba dinámica en los más de 120 colegios previstos para el próximo 25 de septiembre. La documentación establecida por la ley electoral, los aseguramientos materiales, así como la comprobación de los sistemas de comunicaciones, constituyeron aspectos esenciales evaluados en este importante paso previo al plebiscito. A partir de las 7 de la mañana se activaron todos los colegios electorales con todas sus autoridades, tanto de circuncrición como de los colegios, así como los supervisores en el territorio, colaboradores, y donde se verificaron todas las condiciones creadas para la realización de las mismas. Se verificó en los colegios las urnas, las banderas, los locales que tuvieran ambientación y la documentación que se establece en las mismas. Los miembros de las mesas electorales desarrollaron diversas actividades relacionadas con la capacitación y revisión de documentos vinculados al referéndum que garantizan la calidad del voto. La preparación del colegio, el embellecimiento, la revisión de los documentos, así como el sistema de votación, tener en cuenta toda la mesa, las posibles dudas que pudieran haber entre nosotros para del conjunto de la mesa aclararle a cualquier elector, así como dejar todo listo, como ustedes pueden ver, para que ese domingo esté todo a la altura que esperamos para darle la importancia que tiene el referendo este. Después de recibir los partes, de valorar y hacer las conclusiones de esta etapa, hay que decir que nuestro municipio se encuentra listo para enfrentar el referendo el 25 de septiembre. La prueba dinámica en el costero municipio de Niquero favoreció la comprobación de disponibilidad de recursos materiales, así como los sistemas informáticos y de transmisión de datos. En esta localidad granmense abrirán el próximo domingo 25 de septiembre, desde horas bien tempranas 123 colegios electorales, entre ellos uno especial en el Hospital Gelacio Calaña. Más de 31.500 niquereños están convocados para ejercer su derecho legislativo por el nuevo Código de las Familias que aboga por el respeto y la inclusión. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.